La empresa municipal Chiclana Natural procederá a la sustitución de las conducciones de abastecimiento de agua potable que discurren por Puente Chico. La empresa adjudicataria es Germat Urbanizaciones y Construcciones SLU, que acometerá las obras por un importe de 21.724 euros. Según ha explicado el delegado municipal de Medio Ambiente, Joaquín Páez, la sustitución se debe a las averías que se han producido en las dos conducciones de agua a causa del desgaste provocado en los elementos de apoyo. Así se quieren solucionar los problemas que han surgido en ocasiones en el tramo de red de agua en el Puente Chico. Páez ha señalado además que estas obras permiten mantener la línea de inversiones en materia de agua y saneamiento por la que se han invertido ya dos millones de euros desde que comenzara el actual periodo corporativo. La finalidad es seguir garantizando que todas las barriadas de Chiclana mantengan unos servicios acordes a sus necesidades, según el delegado municipal. Además, se trata de una conducción emblemática que une y presta servicio a la banda y al lugar.